Música Los economistas Roxana Morales, Carlos Carranza y Henry Mora presentaron el balance económico, político y social del primer trimestre del 2013. Analizaron las decisiones del gobierno de la república, la actual crisis gubernamental y la gestión parlamentaria. Queremos indicar que el gobierno no hace el suficiente análisis político de las condiciones que se dan en ciertas situaciones. Hasta que llegan a lo que podemos llamar situaciones límites, paros, enfrentamientos, toma de calles, situaciones de comunidades que se organizan y lo que lleva a un enfrentamiento permanente con diferentes grupos. También se abordaron temas como el entorno internacional, la producción y el empleo, así como la inflación y las perspectivas para lo que resta del 2013. Detectamos una significativa desaceleración de la economía en estos primeros tres meses. El análisis por sectores lo va a realizar Roxana con todo el detalle necesario. Nos preocupa también sobre la manera que el crecimiento del empleo es harto insuficiente para poder incidir en una reducción significativa en las altas tasas de desempleo que se han mostrado en el país en los últimos años. Y tampoco es un crecimiento del empleo que nos permita pensar que va a haber una reducción de la precariedad laboral en términos del incremento significativo del subempleo que ha habido también en los últimos años.